Hola, soy Javier Callejo y hoy quiero demostraros cómo una pequeña ayuda os puede salvar la vida en la carretera. Pues sí, Javier. La responsabilidad de conducir es tuya, es mía, de todos los conductores. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar pendientes del carril, de la carretera por la que conducimos, pero ninguno estamos a salvo de una distracción. Nos puede dar el sol en la cara y deslumbrarnos, podemos estar fatigados y el coche en esos casos te avisa cuando llegas al límite del carril, te avisa para que no te salgas. Espera, espera. O sea, ¿me estás diciendo que puedo conducir en línea recta sin salirme del carril? Eso te estoy diciendo. ¿Y que cuando me salga del carril algo me va a avisar? El coche te va a avisar. Ah, tira, monja. Cómo me gusta, Montó, que me des libertad. Lo primero que vamos a hacer es que te vas a poner esta caperuza que ha hecho mi abuela especialmente para ti. Lo que tú digas, ya lo sabes. Y ahora vamos a conducir en línea recta sin salirnos del carril. Línea recta, sin salirnos del carril. Con los ojos tapados. Ya sabes, ¿eh? Conducción, línea recta, sin salirnos del carril para saber si este sistema es tan bueno como tú dices. ¿Ves algo? ¿De qué voy a ver? No, no ver nada, no ver nada. Dale, dale. No intenten esto por su cuenta. Esta prueba está realizada por un especialista en un circuito cerrado. Vibra ahí, vibra. Corrijo. Ahí vuelve a vibrar ahora en la derecha. Corrijo otra vez. Vuelve a vibrar. Vuelve a vibrar. Vuelvo a corregir. Vamos allá. No veo nada. Me acerco a la izquierda. Guau, qué pasada. Venga, venga. Cuéntame. Qué impresión da conducir con los ojos cerrados. Cuéntame sensaciones. Cuéntame lo que has hecho, qué no has hecho. Bueno, aparte de ir intranquilo porque sin ver nada vas así como con miedo en el cuerpo. El asiento vibra cuando llegas a la línea de un lado o a la del otro y entonces sabes que tienes que corregir hacia un lado o hacia el otro. ¿Y cómo lo sabe el coche? Porque lleva aquí una cámara que procesa el dibujo de la carretera y un ordenador decide si hemos llegado a la línea de un lado o del otro. Oye, te tengo que agradecer que en esta ocasión me hayas subido al coche. A que sí. A que te ha gustado. Ojo, una pequeña advertencia para todos los que nos estáis viendo desde casa. El sistema de alerta de cambio involuntario de carril no puede de ninguna manera sustituir ni la atención ni la responsabilidad del conductor. ¿Qué te pasa? Que todavía estoy temblando. Es increíble. Pero si tú no lo has pasado mal. ¿Pero cómo que no lo he pasado mal? ¿Tú has probado alguna vez conducir sin ver nada? Pues por eso. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Si tú no te has enterado de nada, peor era yo que lo estaba viendo todo, que me iba para un lado o me iba para el otro. Si a ti te estaban avisando cuando te movías. Yo sabía que me iba, lo que pasa que no lo veía, pero lo sabía. Qué morro tienes, macho. Bueno, que nos vemos en próximos episodios de Technology Lab. Anda, tira que tienes un morro.